Bueno, seguimos en el CFO Summit. Ahora vamos a poner un contrapunto, por decirlo de alguna forma, a todo lo financiero que venimos hablando. Vamos a hablar de política, de industria y obviamente lo financiero en el medio. Y todo lo que implica y cómo modelan lo político, lo industrial y cómo causa consecuencia en este contexto. Y para eso invitamos a Martín Tetás, que es economista, es diputado. Bueno, además, repasar mi biblioteca, tengo por lo menos un par de tus libros de lo innovador, también de formas innovadoras de ver las dos cosas, la economía, la política, así que eso nos pareció interesante traerlo acá. Y a Martín Rapalini, que es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, es presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, bueno, un desarrollo también, es empresario del proveedor de la construcción, de Cerámica Alberdi, por otra parte lo acaban de premiar hoy, por ahí me estaban contando. Así, bueno, están muy, muy, muy encima de la actividad y con temas muy candentes, por eso es un placer tenerlos acá para alimentar un poco el análisis y la mirada de este contexto. Empezamos con Martín. Martín, ¿cómo estás viendo que se va a desarrollar este contexto? Por varias razones. Tienen muchas cosas en la mano en el Congreso, en la Cámara de Diputados, está el presupuesto, y además en un año electoral, empezando ya a desencadenarse un año electoral. ¿Cómo ves de esas dos, con esos dos sombreros, economista y de la política, lo que viene? Me parece que hay una de cal y una de arena, ¿no? Porque por un lado la enseñanza que dejó la ley bases es que el gobierno tenía capacidad de dialogar, de buscar consensos, de construir, que también la oposición, había una buena parte de la oposición que tenía un perfil constructivo y que permitió una ley que después uno puede quedarse siempre mirando el vaso medio lleno, pero es una gran ley, una reforma importante en muchos aspectos de la actividad económica de la Argentina. Entonces, me parece que ese era el lado positivo, pero después hoy mismo, por ejemplo, estábamos dictaminando la reforma sindical en la Cámara de Diputados. Es una reforma que hace 40 años que Argentina necesita para limitar las reelecciones indefinidas en los gremios, para darle más transparencia al manejo de los sindicatos y de los sindicalistas, para eliminar los descuentos obligatorios de los recibos de sueldo que le meten la mano en el bolsillo al trabajador. Es decir, una agenda con la cual está todo el mundo de acuerdo, más libertad en las obras sociales, para elegir la obra social. Se suponía que el gobierno venía para impulsar esa agenda también y retiró todo el apoyo. O sea, los diputados que iban a firmar la libertad avanza se retiraron y tuvimos que frenar el avance del dictamen en el cuerpo porque no nos alcanzaba el número. Entonces, ahí realmente vos te quedás con ese sinsabor, ¿no? Ese tipo de cosas de la política que nos metimos para cambiar y que ahora vemos que gente que supuestamente estaba dispuesta a cambiar todas estas cosas, ahora negocia con los sindicalistas. Entonces, es más difícil de juego de lo que parece de afuera. Te iba a preguntar, pero vos ahí me diste una respuesta. Si era una cuestión de falta de experiencia parlamentaria o de voluntad política. No, no, es de voluntad política y de otro acuerdo, que las negras también mueven, ¿no? Entonces, cuando seguramente el peronismo se vio arrincolado porque vio que el sindicalismo vio que avanzábamos con esta ley, seguramente fueron a buscar algún tipo de acuerdo en la Casa Rosada y lo preocupante es que lo consiguieron. Claro. Martín, el gobierno lo que está impulsando, la gran parte de la ley de bases, el proceso de regulación, lo pone con el objetivo de dinamizar al sector privado y a las empresas. ¿Cómo estás viendo desde el punto de vista, o cómo están viendo en este caso en la industria, digamos, el corazón más productivo, duro, generador de valor agregado, más intenso, este proceso? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Están satisfechos? ¿Cuál es el programa que están viendo? Mira, tuvimos un primer semestre bastante difícil. Sabíamos que después de una devolución tan importante como la de diciembre venía una caída muy fuerte de la actividad. Recién en julio y agosto, y estamos viendo en septiembre, que en algunos sectores hay una recuperación interesante. y creo que hay muchas dudas de cómo van a ir siguiendo la modernización del Estado y todas las reformas que hay que hacer. Si bien, como decía acá Martín, la ley de bases es muy importante en muchos aspectos, laboral y positivo, pero entendemos nosotros que somos un sector transable, o sea que competimos con el mundo, que falta mucho camino para que las empresas argentinas estén en condiciones de poder competir con el mundo. O sea, nosotros pedimos que se, digamos, que se empareje la cancha. O sea, no estamos pidiendo subsidio ni protección, pero necesitamos que se empareje la cancha con nuestros competidores a nivel mundial. Ajá. El gobierno hizo un movimiento sobre todo para controlar la inflación en su momento de abrir la importación, ¿no? Sí, a ver, yo creo que es muy importante el ordenamiento macro, creo que también estamos entrando en otro régimen económico, ¿no? Y también entendemos que es muy difícil salir de todas las distorsiones que había en la economía, es un proceso, pero hay que tener en cuenta también la microeconomía y que hay empresarios que se tienen que ir adaptando a todo este proceso, a este nuevo régimen económico, que no va a ser inflacionario, con mayor apertura, que nosotros, a ver, queremos jugar ese partido, pero entendemos que tenemos que tener las condiciones, ese es el, digamos, el planteo. De hecho, este año nosotros vamos a hacer una conferencia industrial donde el tema fundamental es cómo se construye competitividad, porque vemos que las empresas puertas para adentro son productivas en realidad, o sea, producimos los estándares internacionales, pero puertas para afuera tenemos todo lo que es el costo argentino que nos hace estar fuera de juego. Entonces, bueno, ese es el gran debate que tenemos. ¿Cómo ven desde el Congreso ahora y también desde tu pertenencia al radicalismo lo que se ve afuera, y de alguna forma lo mencionabas recién con el debate de la ley laboral, hay toda una gran fragmentación de la escena política y tal vez, y te pregunto, una nueva reorganización para ayudar a entender que el papel de los gobernadores es más importante que lo de los partidos pareciera ser, determinan distintos alineamientos. ¿Cómo ves que va a funcionar eso de acá, además con el proceso electoral que ya va a arrancar en la conformación de nuevas alianzas? Sí, bueno, obviamente el fenómeno Milley pateó el tablero de la vieja política. Entonces, la estructuración en torno a los partidos tradicionales está en jaque. Fíjate que la construcción de poder de Milley tiene alguna similitud con el primer kirchnerismo, con el kirchnerismo Néstor, en el sentido de que llega con poco, todo el mundo dice el 56%, sí, pero la elección general había sido 30%, que es la que le da la cantidad de diputados, llega con minoría en el Congreso. Pero enseguida va a buscar, el primer acuerdo lo hace con la provincia de Tucumán y se trae al gobernador de Tucumán, que votan todos los diputados de Tucumán del lado del gobierno, más oficialistas del propio gobierno, después hace lo propio con Catamarca, va como un Pac-Man comiendo sectores del peronismo del interior. Entonces, muy pragmático, en algo que uno no se lo imaginaba, tal vez antes de la elección, a ese espacio político convergiendo con parte del peronismo o ahora con parte del sindicalismo. Está siendo muy pragmático en esa construcción. Y al mismo tiempo, los otros espacios políticos también están en crisis. El PRO, que no sabe si es de parte del gobierno, una parte del PRO es, de hecho, parte del gobierno porque tiene varios ministros, otra parte del PRO busca algún tipo, Mauricio Macri, un poco más de independencia, pero también está en un problema de cara al próximo proceso electoral y el radicalismo en el medio, que claro, cuando quiere ponerse en una posición de construcción con el gobierno para avanzar, por ejemplo, en la ley base, recibe la puteada de un sector que dice, le votan toda mi ley. Y cuando quiere ponerse en una posición crítica de control del gobierno, el control republicano, que es un poco la posición que le correspondería de acuerdo al resultado que sacamos en las elecciones, el otro sector dice, ah, están con el quinerismo. ¿Entendés? Entonces es una posición difícil, porque la verdad que no estamos ni con el quinerismo ni con el gobierno. Estamos en una posición intermedia y hoy no hay electorado para esa posición intermedia. O sea, vendemos un producto que hoy no tiene demanda, hoy la sociedad no está pidiendo nadie. ¿Qué vendió históricamente el radicalismo? Transparencia, funcionamiento de las instituciones, de la república. La gente dice, mirá, lo más antirrepublicano que hay, porque la gente te dice, ganó mi ley que haga lo que quieras. Pero hay división de poderes, no ganó en el Congreso, ganó en el Ejecutivo, está bien que gobierne el Ejecutivo, pero hay otro poder que se llama Congreso y hay otro poder que es la justicia. Que también lo votaron a la justicia. Claro, y que tienen su independencia. Pero no está hoy la sociedad para valorar el principio republicano, la división de poderes, para revalorar tal vez el funcionamiento de la justicia, para valorar. La sociedad está muy golpeada, obviamente por lo económico, y le ha dado casi un cheque en blanco a mi ley. Entonces eso complica la identificación dentro de los espacios políticos. ¿Cómo ven este proceso político? ¿Qué pasa con la dirigencia industrial parada con estas demandas que vos planteabas y con una política en estos términos? Mi ley vino a representar una decepción con la política. ¿Cuál es la decepción o no de la industria? Perfecto. Yo creo que hay una gran oportunidad, sobre todo para los sectores que representan al sector privado, de tener una mayor participación. La sensación que nosotros teníamos antes era que queríamos hablar con diputados, senadores, y era difícil porque la política funcionaba muy endogámica, o sea, muy cerrada, muy generando impuestos, regulaciones. Hoy me parece que como el paradigma es el sector privado es el que tiene que dar las soluciones a futuro. La Argentina va a salir con más empresas, con más empleo. Entonces creo que hay una oportunidad de poder interactuar fuerte con los legisladores para construir nuevas leyes, nuevas ideas también que generen mayor desarrollo económico. Entonces nosotros lo que vemos es una gran oportunidad de tener mayor injerencia. No que nos metamos en la política, sino que dialoguemos, traigamos ideas. Creo que ese es el gran cambio de paradigma, en el cual creo que el país va a salir cuando, como decía recién, tengamos más empresas. La Argentina tiene pocas empresas. O sea, en el caso nuestro de industriales, un país como España con la misma población tiene 250.000 industrias, nosotros tenemos 60.000. No tengo nada con Italia, que tienes casi 400.000. O sea, la política me parece que de a poco va entendiendo que en la medida que hay más empresas, pagamos más impuestos, generamos más empleo, no tenés desocupación. Entonces todo lo que se pueda generar para que el sector privado crezca y podamos aportar más, me parece que es importante que se vaya tomando inclusive una conciencia generalizada, ciudadana. En tu empresa, ¿cuál es la principal obsesión del CFO? ¿Qué estás esperando? ¿Saber cómo va a ser el tipo de cambio? ¿Cuál es el tema central? Mirá, se ha ido adaptando en función de la situación que pasa en Argentina. ¿Sabés que hay un estudio en la UIA, una encuesta que se hizo, que el año pasado, digamos, cuando vos tenés este proceso inflacionario tan alto, casi el 50% del tiempo del que dirige una pyme está dedicado a la parte financiera. O sea, eso era único en el mundo. En general, en otros lugares, vos estás más abocado a producir más, a comprar máquinas, a cómo vendés. El tema financiero en general no es un tema tan, tan importante. Por eso son los intangibles de la estabilidad. O sea, que vos puedas dedicarte a ser más productivo y más competitivo. Por eso es tan importante entrar en un proceso de baja inflación. Martín, en la agenda se viene, está el presupuesto, bueno, obviamente están los que vienen trabajando en comisiones. ¿Se viene también? ¿Hay una muralla ahí con el financiamiento universitario? Espero que no, porque, a ver, la ley fue aprobada por el Congreso, pero la ley de financiamiento solamente regía para este año que no teníamos presupuesto. Entonces, digamos, está todavía la posibilidad que el presidente vete, de acá hasta el viernes, tiene la chance de hacerlo, pero muchos pensamos que lo mejor que podría ser el presidente es no, no tiene sentido. Como no tiene ningún impacto esta ley sobre el presupuesto futuro y tenemos recién abierta la discusión sobre el presupuesto, voy a empezar la semana que viene en el Congreso, me parece que conviene concentrar los esfuerzos en ponernos de acuerdo en un presupuesto que, fíjate, el gobierno mostró claramente las voluntades en el presupuesto. Tiene el aspecto positivo que tiene, que es un presupuesto que ya no es de ajuste, es un presupuesto donde no hay partidas que retroceden en los grandes rubros. Sin embargo, hay algunas que crecen más y otras menos, entonces vos tenés, qué sé yo, otra vez los servicios de inteligencia y gastos de seguridad creciendo al 90% para una inflación proyectada de 18% y tenés a las universidades y la educación creciendo 28%. Está bien, no cae, pero fue el sector que más cayó este año y es el que menos crece en el presupuesto del año que viene. Muestra que claramente la voluntad del gobierno no va a aparecer lado, es una cuestión de prioridades, a mí me parece legítimo. Luego, en la negociación parlamentaria, no tiene tantos diputados del gobierno para asegurar esa preponderancia, entonces va a tener que seguramente flexibilizar un poco esa posición. Pensás que el diseñador que se viene es de administrar cómo se llega al déficit cero antes que... Hoy no hay discusión, nadie va a plantear un presupuesto que no sea equilibrado, eso no está fuera de agenda. Lo que obviamente va a ocurrir es que seguramente los sectores que han retrocedido más durante el ajuste de este año van a buscar un poco más de recomposición a partir del año que viene, entonces yo creo que va a estar sobre todo ahí. Martín, Martín, un panel de Martínez, uno de Boca, otro de Gimnasia Grima de la Plata, uno más triste, otro más leves. No, nosotros tampoco tenemos tanto para festejar, no te creas, es complicado. Pero bueno, muchas gracias por ayudarnos a pensar este momento. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos en el CFO Usami.